Ahí estamos en el poliedro de Caracas. Repleto por supuesto, primer cuarto pase perfecto para Miguel Marriaga y adentro, uno de los mejores de esta noche. Turno para David Cubillán que no hace de dos, no, él dice no, son de tres. Tres puntitos, Venezuela adelante por seis. Ahora Argentina, Esteban Batista buscando espacio, se quita la marca ahí en cesta. Viene el grillito Vargas con el largo pase para Rafael Pérez y qué clase de triple. Segundo, cuarto, Batista debajo del aro, falla, pero Reque Newsom logra encestar la gran dupla, esta uruguaya. José Vargas se la pone a Heisler Guillén y adentro, Venezuela arriba por tres. Otra vez, Guillén pone la fuerza, se crea el espacio y no perdona. Ahora Mazzarino se queda solo y saca el triplete de la celeste, se acerca por cuatro. Néstor Colmenares se la sirve al chamo Pérez y tripletazo, Venezuela seguía adelante. Nos vamos al tercer cuarto. Donta Smith se la pone a Luis Betelmí y Venezuela solo hacía de tres. Y ahora miren lo que va a hacer Donta, se come la cancha, bailecito, se cae, pero ese esférico iba adentro, nominada desde ya a la jugada del día, se ganaba la falta. Pérez, bueno, vamos a volver a ver esta de Donta. Ahí está la caída. Pero todo bien, vamos, con Pérez que se inventa esta canasta y la vino tinto arriba por once. Leandro García Morales lo intenta, pero falla, balón rifado. Y Wenschman-Muller se la mete. A ver, cuarto cuarto, Mazzarino con este lanzamiento. Y Uruguay se acercaba por cuatro a Venezuela, que perdía. Y otra vez Mazzarino y Uruguay tomaban la delantera. Ahora Donta con la intención, pero la recupera y empata esto a 60 puntos. Se venía abajo el poliedro de Caracas. Heisler Guillén se come la cancha y encesta el poliedro. El poliedro está ya en emoción, por supuesto. Ahora, bueno, se resiente ahí un poquito. Pide el cambio. Encendido el poliedro de Caracas. Al final, bueno, Venezuela, ahí está Rafael Pérez con el tiro libre y se amarra la victoria. Al final Venezuela 70, gana Uruguay 64. Este viernes se envía ante Canadá a las 5 de la tarde.